Vamos a iniciar en México, allí está planteada una reforma energética, una propuesta privatizadora de Enrique Peña Nieto, su presidente, y esa propuesta sigue generando reacciones. Grupos políticos por esto hacen campañas informativas en las calles para decirles a los mexicanos qué implica esta revolución planteada con respecto a su petróleo. Tanto el PRD como Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, están rechazando la iniciativa de Peña Nieto, digo, y la califican como privatizadora porque propone cambios en la Constitución del país. Recordemos, el plan contempla cambios en los artículos 27 y 28 de la Carta Magna. La Comisión Permanente del Congreso va a recibir la iniciativa que luego pasará al Senado, serán tres comisiones quienes analizarán este documento, energía, puntos constitucionales y estudios legislativos. ¡Gracias!